Buscan mejorar el lugar. La asociación a cargo del hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en Barrio Loburdes, en Pérez Celedón, tiene un proyecto para hacer el cambio al cielo raso en algunas áreas. Las obras tendrán un valor de 30 millones de colones e incluye sectores como el comedor, oficina administrativa y enfermería que se encuentran en muy mal estado. Esta iniciativa la plantearon los representantes de la Junta Directiva durante la sesión municipal de este martes 3 de octubre, con el fin de hacer un llamado para que les colaboren. Los adultos mayores desayunan, toman la merienda, almuerzan, toman café, cenan en ese lugar y el cielo raso se nos está cayendo, ya le cae un poco de polilla y estamos en un programa en este momento de recolección de recursos para hacer ese cielo raso nuevo que incluye toda la parte de instalación eléctrica, incluye toda la toque Sperling, etcétera, etcétera, lo que se necesitan para hacer un cielo raso moderno y además que sea acorde a la situación de esos adultos mayores. Lógicamente el proyecto nos cuesta más o menos 30 millones de colones porque se requiere, se requiere mucha material de buena calidad y que dure en el tiempo. Nosotros hemos recorrido, hemos hecho actividades, estamos con un convenio con CopiAire en este momento, hemos recorrido ferretería, hemos recorrido comercios, la acogida ha sido buena pero es insuficiente porque es mucho dinero. Otro aspecto que hicieron referencia fue al mal estado de la calle que se ubica al frente de las instalaciones, por lo que pidieron intervención municipal con el fin de poder desplazar adecuadamente a esta población. Hay ancianos que tienen sillas de ruedas, tienen cochecitos y fue muy difícil el traslado de esos 200 metros desde la calle principal hasta el hogar de ancianos para poderle brindar ese fervor patrio que se hizo el 14 de septiembre. Después de la pandemia, señoras y señores, nosotros tuvimos ya el permiso del Ministerio de Salud para poder sacar a los adultos mayores a lugares distintos. Uno de los lugares que a ellos les gusta mucho es salir fuera del hogar con una persona del hogar o con un familiar. Desgraciadamente, a veces no se puede por este problema, porque las calles alrededor del hogar de ancianos de Barrio Lourdes están en muy mal estado, entonces lógicamente a ellos les cuesta mucho caminar, arrastran los pies y lógicamente no los dejamos ir porque por alguna caída que se puedan dar. Precisan que la vía se encuentra en malas condiciones y el polvo que se genera llega hasta los cuartos. Al sector oeste del hogar de ancianos ya está el polvo, o sea, ya la calle está totalmente lastreada y lógicamente el polvo le llega a ellos a los cuartos, le llega el polvo a los cuartos que está cerquita ahí a 20 metros y lógicamente eso es un impedimento para ellos. Entonces, la petitoria, una de las petitorias es esa, que nos puedan ayudar con ese pavimentado, ¿verdad? Pavimentados, no sé, 100 metros, 200, 300, 400 metros que ustedes nos quieran dar alrededor del hogar de ancianos y lógicamente benefician a los ancianos y benefician a los vecinos de la localidad. En el hogar de ancianos luchan por brindarle las mejores condiciones a sus residentes. En este hogar de ancianos los adultos no están ahí simplemente para dormir y comer, no, tienen sus actividades, nosotros le pagamos psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, un montón de profesionales que nos ayudan con esos adultos mayores. Entonces, queríamos ayudarles a estos adultos mayores a que su estancia en este lugar sea de la máxima calidad y solamente con la ayuda de toda la población, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de las entidades gubernamentales y con las entidades privadas, nosotros podemos superar ese tiempo para poder seguir dando este apoyo a esos adultos mayores. Desgraciadamente y odichosamente podríamos decir que los adultos mayores vamos más para arriba, mucho más que los jóvenes, ¿verdad? Porque ahora los muchachos se casan y tienen un perrito, un gatito. Entonces, los adultos somos más. Entonces, ese hogar de larga instancia se lo está haciendo muy pequeño. Hay otro proyecto a mediano plazo que es comprar una parte de la propiedad que está ahí a la par para poder seguir dando ese servicio. Los representantes del hogar esperan tener el apoyo municipal, sobre todo para el mejoramiento de la calle.